Mañana de viernes, hace una semana que se publicó un disco maravilloso, celebrando los 30 años de Celtas Cortos, rodeados de amigos. Ahí están muchas de las canciones emblemáticas de este grupo vallisoletano y algunas versiones nuevas, como la que hemos escuchado ya del 20 de abril. Claro, esa es la canción yo creo que más emblemática, lo hemos dicho ya. 20 de abril del 90, hemos hecho trabajo de investigación y hemos descubierto que ese 20 de abril del 90, ese día en concreto, era un viernes. Ese día se subastó en Londres la guitarra de Jimi Hendrix, ese día. Arancha Sánchez Vicario y Conchita Martínez triunfaban en el tenis. El abono transporte en Madrid costaba 3.000 pesetas, ese día. Y mucha gente, a día de hoy, muchos oyentes, seguro que se preguntan si la historia que se cuenta en ese 20 de abril, Cifu, es real o no es real. Bueno, vamos a ver, pues tiene 50%, ¿no? Va al 50%. Digamos que en un momento emocional de mi vida, pues tiré de ese momento emocional, pero tiene otros ingredientes. Evidentemente, en aquel momento estaba ya presuntamente hablando de alguien desde lo mismo hasta tienes críos, etcétera, cosa que estaba bastante lejos de la realidad. O sea que, digamos que cuando estás en esa tontuna del enamoramiento, desanamoramiento, es un buen momento para intentar ponerte a calzar canciones, ¿no? Y entonces, pues eso es un pájaro que extiende las alas y te puede llevar a un montón de lugares. Y eso es lo que ha sucedido aquí. Lo que ocurre es que el resultado final de este género epistolar, pues es un lugar que, es un espejo en el que mucha gente se puede encontrar. Y yo creo que es una de las claves de este género. Todos los que hemos vivido en algún momento, que a todos nos ha pasado un episodio de enamoramiento, desanamoramiento, nos sentimos identificados un poco con esa canción. Y yo creo que ahí, en el aspecto emocional, es como has llegado, ¿no? Al público y a la gente con esa canción. Exactamente. Pero bueno, te digo que no... Mitad y mitad. Mitad y mitad. Vale, vale, vale. Bueno, ¿sabéis qué pasa? Que claro, el 20 de abril se ha cantado tanto, la gente lo pide tanto, que hemos descubierto que en YouTube hay centenares de versiones de esta canción. Entonces hoy vamos a jugar con vosotras a una cosa que hemos llamado Tu Versión Me Suena. Yo no sé si sois mucho de talent shows, estos que están tan... Ahora tan de moda la tele, Operación Triunfo, La Voz, todo esto. No, ¿verdad? Mira y dice, dice, no, Goyo, Goyo. Limón, yo limón, el naranja. Bueno, pero con todo el cariño hay gente que aquí os hemos seleccionado algunas versiones y queremos que hagáis un poco de jueces de vosotros mismos de esta canción, ¿vale? Ay madre. Ay madre. Ay madre. Qué encerrona, qué encerrona. Vamos a empezar por la primera, venga. Vamos a escuchar de todo y primeramente vamos a ir a por la versión del 20 de abril que nos hizo, que ha hecho en YouTube, Candela Martínez. 20 de abril del 90. Muy acústica. Hola, chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba. Tanto tiempo es normal. Bueno, pues es momento de juzgar a esta chica. Muy contenta. ¿Quién empieza? Venga, Cifo, anímate. Bien, 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 ¿no? Me gusta esta desnudez acústica y además tiene una voz bien chula y... Bien, bien, bien. Bien, o sea, que pasa la pasarela. Pasa perfectamente. Venga, perfecto. Bueno, Candela Martínez, entonces enhorabuena porque aquí te admiten tu versión. Vamos a por la segunda opción, que es una versión de un tipo que se hace llamar Señor Jones. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del Turmo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos, hoy no queda casi nadie de los de antes y los que hay han cambiado, han cambiado. Oye, sube, ¿eh? Subir, sube. Muy bien, muy bien. Sube, sube. Hombre, un poco de vidilla me falta. Sí. Un poco de... Demasiado edulcorada, demasiado. Sí, para mí, ¿eh? No, pero el tipo afina... O sea, este es el momento del estribillo, que es comprometido de subir para arriba y además afina perfectamente. O sea, apunta muy buenas maneras. Ya te digo que yo eso no... Ahí no llego. Ahí no llego, ¿vale? Señor Jones, cruza la pasarela. Sí, sí, sí. No, no, bien, bien. Bueno, aunque han dicho que demasiado dulce la cada versión, ¿eh? Bueno, bueno. Hay gustos para todos. Nos comentabais hace un momento fuera de micros que vosotros habéis estado en Alemania o en muchos países con vuestra música. Pues nos vamos a ir al país, digamos, de la bota, al de Italia. No es que nos vayamos allí, nos vamos a YouTube, porque hay una versión precisamente de vuestro tema en italiano de Darío Gaeta. 20 de April del 90, amiga mía, ¿cómo está él? ¿Está mía? ¿Y te sorprende que te escriba? Más tanto tiempo enorme. Están flipando porque yo creo que es la primera vez que escuchan en italiano esta canción. Qué bonito suena en italiano. No lo habíais escuchado, ¿a qué no? Este tema no, pero deciros que hay un grupo italiano, los Nomadi, que son míticos, no sé si seguirán existiendo, pero ya hicieron ellos una versión en italiano, aunque esto es otra historia. A lo mejor este hombre ha escuchado a los Nomadi y la de Nomadi y ha hecho su propia versión, pero qué bonito suena el italiano. Qué dulce que va. Siempre suena el italiano. Suena el italiano. Le da más intensidad al asunto. Entonces, ¿sí es un sí o no? Sí, sí, sí. Adelante. Perfecto. Bueno. Genial. Ahora sí que vamos a subir las revoluciones. ¿Cuántos caben en la nave? No, a ver, estáis siendo muy buenos porque estáis pasando a todos. Estáis siendo muy buenos. Pero bueno, vamos a subir un poquito las revoluciones, ya digo, con una versión un poquito más rockera. Se llaman Mosqueo, Mosqueo con canta. Qué bueno. Yo creo que les gusta, ¿eh? Les gusta. Están gozándolo. Acaban de hacer. Por lo menos para mí acá se pone en el puesto número uno. Sí, de momento número uno. Es que esto es lo que mola, que cambien, ¿no? Que pongan su sello. Sí, sí. Bueno, pues cambiamos de registro. Cuando estuvimos buscando canciones, versiones, a mí esta me resultó muy graciosa porque vamos a escuchar a Alexandra Marqués y a sus amigas en un estado, digamos, de divertimento. Venga, a ver. Vamos a descubrirlo. Arriquitán, arriquitán, tan, 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 tan. Sí, de noventa. Hola, chata, ¿cómo estás? Esto después de un concierto, por ejemplo, ¿no? Sí, me sorprende. Sí, me sorprende que te escriba. Alessandra Marqués and Friends, podríamos llamarle esto. Es un fuego de campamento. O han tomado mucho vino de misa. Sí, mucho verde, mucho verde. Tristes no se las ve. Tristes no se las ve. Sí, pero esto yo creo que realmente es lo que más abunda, este tipo de tal. Y es maravilloso también. Musicalmente no, pero emocionalmente mucho. ¿Para vosotros es un sí? ¿O qué? Joder con el sí. Para adentro. Sí, nada. Somos muy majas. Yo creo que todo el mundo ha tenido algún colega. En el grupo de amigos que tocaba la guitarra, ¿no? Y que, bueno, pues eso, en el típico grupo empezar a cantar. Y esta es una de las canciones típicas. Bueno, vamos a por la última. Venga, última candidata en esta, bueno, en este juego que hemos hecho. Tu versión me suena. Ella se llama Raquel Eugenio. 20 de abril del 90. Hola, chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba. Tanto tiempo es normal. Pues es que estaba aquí solo. No lo hace mal, ¿no? Muy bien. No, vamos. Nada, genial. ¿Sí? Cantada de cojones. Y ahí te quiero decir que, además, esto ya tiene su pequeña producción, porque ya veo ahí que hay una mezcla con su reverb, con su movida. O sea, que esto... O sea, que a esta trabaja. A esta chica la subiríais al escenario. Por supuesto, que venga. Sí, sí, sí. Que venga a tocar con vosotros. Bueno. Pues nada, han sido muy buenos porque han pasado a todos, ¿eh? Muy buenos. Aquí seguimos, en Los 40 Classic, con Celtas Cortos. Los 40 Classic.